El laberinto está abierto todos los días del año. Cuando digo todos los días son los 365 días. A partir del año que viene, 366 porque es bisiesto. Ahora el 21 de diciembre inaugura Atlantic Park y ya a partir del 2 de enero van a estar disponibles todos los parques. Costa Acuática, Bosque Aventura, Costa Salvaje y bueno, Atlantic Park y el laberinto de la Estonina. La idea en principio es trabajar con lo estudiantil a través de este ofrecimiento de esta unión de parques con tres días, dos noches, para que las agencias puedan armar un paquete en el cual visitar no solamente los parques sino también la playa y que puedan tener un día de compras para que todo el mundo pueda trabajar, no solamente que trabajen los parques, sino que puedan trabajar los restaurantes, aquel que tiene regalería, la hotelería y demás. Es abrir el juego a que todos puedan participar de esto. Y en temporada, por supuesto, armar algo en conjunto entre los parques para que nos puedan visitar a todos y así tener una bonificación. Estaban buscando alternativas, algo distinto, algo diferente a lo que ya venían teniendo. Y la unión de estos parques les presenta algo totalmente diferente. Como son parques de mediodía, tal vez para lo que es un estudiantil, en lo individual por ahí no tenía el mismo impacto que tiene hoy esta agrupación que le puede brindar dos parques diarios, un programa mucho más entretenido para todos los chicos, comprando el paquete, ¿no es cierto? Esta unión cambió un poco la visión de cada uno de los parques en lo que venía, descontracturó todo esto y se empezó a ver la posibilidad de tener más tiempo abierto los parques. Sabemos que tiene un costo operativo interesante, importante, porque no solamente toda la estructura, sino también el personal que tiene que contar para poder atender de acuerdo al tipo de parque que tiene cada uno, pero sí ya se está pensando en tener abierto más tiempo durante el año y sobre todo en época en que empiezan a venir todas las escuelas, que generalmente es octubre, noviembre, diciembre, que son los meses más fuertes en que nos visitan.